¡Hey! Estad abiertas porque hoy os traigo la review de Dark Devil, la tercera temporada de Dark Devil con y sin spoilers. Bueno, primero sin spoilers y luego con spoilers. Para quien no lo haya visto pueda ver esta review y saber que va a encontrarse según mi opinión. Y voy a ser directo, os lo voy a decir ya, esta tercera temporada de Dark Devil es espectacular, es impresionante, es una maravilla. La serie continúa siendo después de las dos primeras temporadas que también fueron absolutamente... Es que es otro nivel, es otro nivel de serie, es que es otro nivel. O sea, es que no me salen palabras para decir lo que parece Dark Devil y por eso es una de mis series favoritas. La serie empieza con un Matt Murdock destrozado, apabulado, hecho pedazos, todos los sinónimos que se os ocurran para decir que está hecho mierda, ¿vale? Empieza así porque empieza donde acaba la serie de Defenders. Para entender el principio de esta tercera temporada de Dark Devil tendréis que haber visto Defenders. Dicho esto, nos voy a contarnos, quiero contar nada más de la trama, del argumento de esta tercera temporada de Dark Devil porque quiero que lo descubráis vosotros mismos porque tiene muchísimos giros de guión. Bueno, muchísimos no, pero tiene un par que son muy buenos, muy gordos y son realmente momentazos, ¿no? Que vienen directamente porque, es otra cosa que os quiero decir, se basa, bebe mucho del comic Born a qué. Es decir, que si lo habéis leído, pues seguramente os suenen bastantes cosas en esta temporada. Pero total, que la serie en esta tercera temporada no baja el nivel. Es más, yo creo que para mí esa es la mejor temporada de Dark Devil y las otras, las dos anteriores, para que lo sepáis, me parecen que son de 9. Es decir, es increíble cómo mantiene el nivel. Los personajes siguen siendo fabulosos, siguen estando muy, pero muy bien construidos. O sea, está años luz de las otras series de Marvel y Netflix, años luz, está años luz de cualquier otra serie de superhéroes, ya sea Arrow, Flash, da igual. O sea, da igual. Esto es otro nivel, es otra liga. La fotografía, la dirección, el guión, el argumento, las coreografías, todo es de 10. Todo es de 10. Es que no se le puede reprochar nada. No se le puede reprochar absolutamente nada. Es que os lo digo en serio, es una maravilla. Las luchas, las peleas son absolutamente inalcanzables para la mayoría de películas o series. Y bueno, si habéis seguido la serie durante estas dos temporadas, sabéis que suelen tener un capítulo donde hay una escena que es la hostia. En la primera teníamos, por ejemplo, el pasillo este con Daredevil, a principios luchando contra unos maleantes que habían secuestrado a una niña o un niño. Impresionante. Muy dura, muy cruda. En la segunda teníamos a ese, también, por un pasillo a Daredevil y la escena, bueno, la escena del pasillo y escaleras, ¿no? Si habéis visto la serie, sabéis de lo que estoy hablando. Pues en esta tercera temporada no iba a salir menos y se han superado, se han superado. Solo, es que, es que, no sé si deciros algo, pero solo, el capítulo 4, eso, eso, o sea, no me entra en la cabeza que hayan hecho eso. O sea, no puede ser, o sea, no puede ser, o sea, es que son, no sé, 5, 10 minutos, es que, de, ufff, indescriptible. Es que tenéis, tenéis que verlo, o sea, es que eso, eso no se puede hacer. Dicho esto, de, para que os quede claro, en mi opinión, sin spoilers, el Daredevil, que he dicho que quería ser directo, es que, que, que no os perdéis más, ved la serie, porque de verdad es, es otro nivel, es otra liga, es una, es que, para que os hagáis una idea, estoy viendo aquí el cartel del Caballero Oscuro, eh, del Caballero Oscuro, sí, eh, pues es, yo creo que puede jugar en esa liga, es el Caballero Oscuro, de Marvel, es, si esto fueran películas, obviamente, no, a lo mejor no se hubiera desarrollado tanto, o lo que fuera, ¿vale? Los personajes, pero, o la historia, o, vale, pero es, es el Caballero Oscuro de Marvel, este es el nivel, y como no puedo decir más, sin entrar en más detalles, ¿no? Que a lo mejor no entro mucho, pero lo suficiente como para destriparos, eh, algo, pues, dejad de ver el vídeo aquí, si no habéis visto, la tercera temporada de esta maravilla llamada Darth Devil, bueno, y voy a entrar con los spoilers, y voy a empezar por, eh, Matt Murdock, ¿no? Este Matt Murdock destrozado, no quiere volver a ser, Matt Murdock prefiere morir como Darth Devil, que como, que como, eh, Matt Murdock, y, bueno, parece que ese es el camino que quiere llevar, ¿no? Me ha encantado mucho esa trama, ¿no? Al principio, y luego ya cuando escapa Fisk, y se obsesiona con que Fisk debe morir, porque, porque es un poco la lucha de, de Batman con el Joker, ¿no? Es un poco de, bueno, y la que todos ellos tienen con su archienemigo, de si le dejo vivir, volverá a hacer esto, y volverán a haber muertes, pero si yo lo mato, voy a ser como él, ¿eh? Y hablando de Kingpin, de, de, de Fisk, de Wilson Fisk, es, es increíble, Vincent D'Onofrio es el puto Kingpin, es, 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 es una maravilla, es una maravilla lo que hace con el personaje, es una maravilla el personaje en sí, manipulador, como los va manipulando a todos, incluso llega hasta el FBI, llega hasta, hasta, hasta las más altas esferas, ¿no? Es, es absolutamente increíble como los va manipulando a todos desde el principio, no sé, es que no sé, estoy dudando aún si me acaba de convencer la, la motivación, ¿no?, que tiene con, con Vanessa, pero bueno, es, es muy buena y, bien, me gusta, le doy el pase, no sé si me termina de convencer que sea una motivación amorosa, ¿no?, de Wilson Fisk, pero, bueno, me pega bastante con lo que es el personaje, y la manipulación de Wilson Fisk, como he dicho, llega hasta el FBI, hasta el agente Nadine, me ha gustado mucho este personaje porque es, es la lucha, ¿no?, entre la moral y, y, y lo que tiene que hacer es seguir, salvar a sus seres queridos y tal, es muy, muy buena esta trama, el, el, el actor que hace de Nadine, creo que también cumple bastante bien, y el otro agente del FBI, el, el que estáis pensando todos, el agente de Poindexter, Dex, o Bullseye, ¿no?, como es más conocido en los cómics, que, bueno, 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 que, que escenacas tiene, que trama tiene, que, que, que actuación del actor, que, que coreografías, que batallas, todo, 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 todo en este personaje está bien, todo, es impresionante, o sea, se come la pantalla cuando sale a, a pelear, y, bueno, es increíble, es increíble lo que han hecho con este personaje también, es que con todos personajes, es que, de verdad, no puedo decir, no paro de decir esto, pero, es, es que es impresionante, Karen Page y Foggy, creía que iban a tener bastante menos peso del que tienen, finalmente, tienen muchísimo peso, incluso Karen tiene un capítulo para ella sola y para sus orígenes, y, bueno, qué decir, son, realmente importantes para el drama, y, y, no sé, no, son los típicos personajes que, a lo mejor, en otras series serían prescindibles, pero aquí, los hacen encajar, de Mara Beach, y, por su parte, tenemos al nuevo personaje, a, a la monja Maggie, que luego, en el giro, en uno de los giros, eh, que mucha gente habrá, se habrá sorprendido muchísimo, eh, yo incluido, porque no he llegado ahí, en el cómic de Bond again, pero la monja Maggie es, eh, la madre de Matt Murdock, que siempre ha estado ahí, ¿no?, siempre ha estado, y es muy interesante ver a, a, a Matt Murdock y a la monja interactuar, ¿no?, ya cuando, cuando, cuando sabe que, bueno, cuando sabe Murdock que es, que es su madre, ¿no?, es muy, muy interesante y está muy, muy bien contado. Eh, ¿qué más?, la trama, la trama es fantástica, ¿no?, como digo, ya, la obsesión de, de, de Dark Devil, por acabar con Willis of Christ, de una, de una vez, por todas las Willis of Christ, manipulando a diestro y siniestro, y, 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 quiero, quiero, eh, recordar, eh, para mí, mis escenas favoritas, obviamente, son las de, son las de, son las de, son las de pelea, ¿no?, son las de, las de lucha, porque es que son realmente memorables, todos memorables en esta serie, ya lo he dicho, pero me quedo con, obviamente, la escena de la prisión, de esos, diez minutos, de, 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 de locura, de locura, que, 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 que lo estás viendo y te estás quedando como es increíble, es increíble que hayan hecho esto, de hecho, he leído declaraciones del director del capítulo, no recuerdo su nombre, pero fueron como, eso, ese tiempo, ¿no?, de diez minutos, quince, no lo sé, grabando, seguido, seguido, y cuando acabaron de grabarlo, que es cuando se subió al taxi, lo hice, eh, cuando se subió al taxi, yo dije, cut, eh, no se lo creyeron, o sea, no se creían que habían hecho esto, empezaron a gritar, empezaron a, porque es que es, realmente, es una locura de, de escena. Y me quedo también con la participación, con, eh, el agente Point Dexter, eh, manipulado por Fisk, y cuando, obviamente, cuando, eh, ataca a la iglesia y a, y al periódico de Karen Page, vestido como Dark Devil, eso me parece, eh, brutal, o sea, es, es, y ver a Dark Devil luchar contra Dark Devil, es una, es, es, es una maravilla, o sea, es que de verdad, como lo habéis visto, si estáis aquí es porque lo habéis visto, no se puede decir nada más, o sea, no, te quedas sin palabras al ver todo esto desplegado en una serie, y como lo digo, es, es este el nivel, eh, es este el nivel, creo que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Es el nivel de El Caballero Oscuro, es, ese, es el nivel. Y ya está todo dicho. Como veis, me quedo sin palabras con esta pedazo de serie, y, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, esta review cutre, que es lo que he hecho, y, bueno, si os ha gustado, ya sabéis, dadle un like, comentad en los comentarios qué os ha parecido a vosotros la tercera temporada de Dark Devil, y suscribíos al canal para más. ¡Estad alerta! ¡Suscríbete al canal!